Música Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita, ay Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Música Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita, ay Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Debe estar, bailar y gozar, bailando lo veo, que me pega Tocan un toro, yo no me despego, me gusta bailar, yo me traje Debe bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros Y se oye el susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle DJ Kosovo Además, Pastor López y su combo Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca la vereda de los palmares Otros dicen que la vi estoy llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros Y se oye el susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Ponemos lo que te gusta Nos adaptamos a ti Para los niños Para la juventud Para los adultos y ancianos Uff, que sabor Que sabor DJ Kosovo Contacto directo 310-486-9174 O al 317-584-0514 Súbela Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Y tu linda mujer No pensarás en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre has de recordar Siempre has de recordar Siempre has de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre has de recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Siempre has de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre has de recordar Este negrito que Siempre has de recordar Linda mujer Siempre has de recordar Claro que me recordarás ¡Muy ganado! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi corazón Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Flor hermosa Que algún día se marchitará DJ Kosovo DJ Kosovo Contacto directo 310-486-9174 No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará Anda Anda Oh Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Me quedaré Me quedaré A la orillita de la quebrada Ahí va Ahí va Yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche A la orillita de la quebrada Mamá Ay pero a la orilla Pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mamita, camina mi nena, vamos a bailar Yo quiero verla esta noche a la orilla en la que va Ya verás como tú algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigues burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no BJ Kosovo Contacto directo 310-486-9174 O al 317-584-0514 La noche aquella que fuiste A buscar la leña al río Todo el mundo me saneaba Un sentimiento sombrío La florecita del pueblo Fue a buscar la leña al río Y como ya está de noche Se escucha mucho reproche Soy lugareño y espero Vení el amor que yo quiero ¿Por qué buscarle leña al río? Si allá estará el forastero Tú estás de mi enamorada Y del sol lo ilusionada ¿Para qué borrar en un día De la flor la losa mía? DJ Kosovo Amalaya, Amalaya, Amalaya ¡Uf, qué sabor! ¡Rica la cumbia! Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picado El mar estaba picado Y me aguantó la tormenta El mar estaba picado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa PESCADOR DE MARU PESCADOR DE MARU PESCADOR DE MARU PESCADOR DE MARU DJ Kosovo PESCADOR DE MARU PESCADOR DE MARU Los Melódicos Los Melódicos Los Melódicos PESCADOR DE MARU PESCADOR DE MARU Le die nao The Moon PESCADOR DE MARU ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!